Hola, yo soy el abogado Vicente Omar Barrasa. Soy un abogado de inmigración y de vez en cuando tomo otros casos también. Hoy quiero compartir información con ustedes sobre la ley de Real ID, la identificación real. Aún hay mucha confusión sobre qué es Real ID, si tengo una identificación adecuada, muchas, muchas preguntas, cuándo se entra en vigor, etc. La ley de identificación real requiere que toda la gente tenga una identificación aprobada de parte del gobierno federal para viajar en avión, para tomar vuelos domésticos. Además, la gente tiene que tener o va a tener que tener una identificación real para entrar a un edificio del gobierno federal, un palacio judicial, oficinas del IRS, etc. Esta ley pasó hace mucho, pero siguen posponiendo la fecha en que se entra en vigor. Ahora, en este momento, hoy, el 1 de agosto de 2021, la ley de Real ID se entra en vigor a partir del 3 de mayo del año 2023. Si esta ley se entra en vigor el 3 de mayo del 2023, va a requerer que toda la gente tenga una identificación real para tomar vuelos domésticos en los Estados Unidos y para entrar a un edificio federal. ¿Qué es una identificación adecuada? Aquí tengo conmigo unos ejemplos. Aquí tengo la licencia de Washington. Se nota aquí que dice Enhanced Driver License. Esta licencia quiere decir que la persona es una ciudadana. Una ciudadana más importante que nada estadounidense. Para obtener un Enhanced Driver License del estado de Washington, tiene que ser ciudadano. Además, si tienes un permiso de trabajo, otorgado de parte del Departamento de Seguridad Nacional, sirve como una identificación real. Es importante anotar algo. Puedes estar aquí sin residencia. Es decir, estás pidiendo asilo, VAWA, UVISA, etc. Y tú puedes tener una identificación real. Mucha gente piensa, oh, el Departamento de Licencias de Washington me tiene que otorgar la identificación real. Eso no es correcto. Si tienes un permiso de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional, que sea residencia, asilo, en este caso, el código C-0A, o que diga C-08 aquí, quiere decir que esta persona tiene permiso de trabajo porque está tramitando asilo. Además, si tienes una visa de visitante del gobierno federal de los Estados Unidos, también sirve como identificación real. Aquí tengo un ejemplo de la visa que se anexa al pasaporte y puede ver aquí que sigue vigente. En este caso, esta persona ya tiene su identificación real. Además, aquí tengo una tarjeta para cruzar la frontera, Border Crossing Card, y está vigente. Y esta identificación sirve como una identificación real. Esta persona ya cumple con los requisitos de Real ID y puede viajar en este país a gusto sin preocuparse. Otros documentos que sirven como identificación real son pasaportes. Aquí tengo un ejemplo de un pasaporte mexicano. Técnicamente, este documento, el pasaporte mexicano, o un pasaporte de otro país, sirve como identificación real. Pero, ojo, si no tengo un estatus legal en este país y yo quiero tomar un vuelo con este pasaporte mexicano, puedo abordar al avión. Pero, si me toca un funcionario hostil, este funcionario tiene todo el derecho de preguntarme, Oye, ¿tienes un permiso? ¿Tienes una estancia legal aquí? Y si no tengo un permiso para estar aquí, bueno, cada vez que tomo vuelo, ¿qué estoy haciendo? Metiéndome a la boca del lobo. So, ojo, ten cuidado. Si no tienes que tomar un vuelo, no lo hagas. O, por lo menos, que tengas cuidado con el lugar donde estás viajando. Por ejemplo, son más hostiles en Phoenix, Houston, Dallas, Atlanta, Miami. Son menos hostiles en Salt Lake City, Los Ángeles, San Francisco, Seattle. O sea, por mientras, quizás estás bien viajando con su pasaporte mexicano, pero a partir del 3 de mayo de 2023, yo creo que van a tener problemas. Además, aunque no se entró en vigor la ley de identificación real, no quiere decir que puede viajar a gusto con su pasaporte mexicano dentro de los Estados Unidos, porque en ciertos lugares le tocarán personas hostiles que no van a querer creer que tienes permiso si tienes un pasaporte extranjero. So, tienes que tener mucho cuidado y pensarlo dos veces antes de viajar, especialmente a ciertos estados, aunque aún no se entró en vigor esta ley de Real ID. Si tienes preguntas sobre estos temas, recomiendo que hables con un abogado y no te olvides que en Washington solo puedes sacar Real ID si seas ciudadano. Si eres residente permanente, ya tienes tu Real ID. No te preocupes. Si eres un ciudadano nacido aquí con pasaporte estadounidense, no importa que tengas Real ID de Washington porque ya tienes tu Real ID. Si tienes un permiso de trabajo, ya tienes tu Real ID. Si, mucha gente se preocupa pensando, tengo que sacar algo de Washington. No, no es correcto. Pero en todos los casos, si tienes preguntas, estamos aquí para servir. Favor de compartir esta información con los demás, porque aquí en este país la información es poder. Gracias por su tiempo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.